A ver, queremos hablarle del panorama y las perspectivas crediticias de la vivienda entre 2018, el año pasado, y lo que esperamos para este año 2019. Los resultados que tuvimos al cierre del 2018 nos permiten calificar el desempeño económico del país como alentador. Esto ante un evidente cambio de tendencia luego de tres años continuos de desaceleración económica. Como ustedes pueden recordar, nuestra economía pasó de un crecimiento del 4.7 real en el 2014 a sólo el 1.8% real en el 2017. Concluido el 2018, los pronunciamientos de las autoridades y expertos dan cuenta de la recuperación de la economía colombiana con un crecimiento que se estima cercano al 2.7%. Entre otras, queremos sacar pecho de que esa era la cifra que Asobancaria había estimado desde hace muchos meses y creemos que vamos a pegarle el punto exacto. Esperaremos. La inflación cerró el 2018 en 3.2%, resultado cercano al punto medio de la meta del Banco de la República. Y el continuo seguimiento que se ha realizado sobre el comportamiento de esta variable y la ausencia de fenómenos externos que pudieran generar unas presiones alcistas significativas en los precios, permite que el Banco de la República podría continuar con su política monetaria expansiva, pudo continuar su política monetaria expansiva a lo largo del 2018. Y en este sentido, la reducción de 50 puntos básicos de la tasa de política monetaria se reflejó en las tasas de interés del mercado y, consecuentemente, en la disminución del costo financiero del crédito en sus distintas modalidades. En el caso de las operaciones de financiación de vivienda, en el 2018 se registraron las tasas de interés más bajas de la última década. Las más bajas de los últimos 10 años se registraron en el 2018. Y esta situación por sí misma se constituyó en un importante incentivo para la toma de decisiones de endeudamiento para adquisición de vivienda por parte de los hogares colombianos. No puede desconocerse que el sector constructor, que exhibió importantes crecimientos donde los últimos años fue un promedio de 7.1% real, presentó una variación real negativa del 2% en el 2017. Y esta tendencia, al parecer, será también predicable en el cierre del 2018, para el cual estamos estimando una contracción del 1.3% real. Sin embargo, la comparación de este resultado con el obtenido en el 2017 determina un punto de inflexión que nos permite avizorar una dinámica positiva para el sector de la construcción en el 2019. En cuanto al saldo de cartera de vivienda y montos de desembolsos, en el 2018 superamos las expectativas. Según nuestras cifras consolidadas, el año pasado cerramos con un saldo de cartera aproximadamente de 74 billones de pesos. Y este resultado representa un crecimiento real del 8.7% frente al reportado al cierre del 2017. Recuerden, a pesar de que la construcción tuvo un leve descenso, aún así la cartera de vivienda tuvo un crecimiento real del 8.7%. En cuanto a desembolsos consolidados por la asociación en el 2018, se perfeccionaron cerca de 147 mil operaciones de financiación de vivienda. Esto incluye créditos hipotecarios individuales de largo plazo y leasing habitacional. Y esto por un valor cercano a los 17 billones de pesos. En todo caso, materializar la recuperación económica del país va a requerir de la cooperación y la unión de esfuerzos tanto del sector privado como del sector público. Y entre los factores que impulsarán la actividad productiva, aparece hoy el buen desempeño de sectores económicos como la construcción. Es en este contexto que Sobancaria va a realizar el décimo foro de vivienda el próximo 27 de febrero en el Hotel JW Mario de Bogotá, que como columna vertebral articula los distintos actores del sector. Se analizará el pasado, presente y futuro de la financiación de vivienda en Colombia, la nueva agenda urbana y las oportunidades para el sector de financiación de vivienda, así como las tendencias del consumidor del siglo XXI bajo la revisión intersectorial del futuro de la capital del país, que representa cerca del 40% del total de los desembolsos de operaciones en la financiación de vivienda en Colombia. Y esto lo vamos a hacer obviamente con un foro bastante interesante de candidatos y precandidatos a la alcaldía de Bogotá. Finalmente, para este importante foro contaremos con la participación de importantes personalidades. Va a estar el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Jonathan Malagón, así como Roberto Junguito, excodirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovic, también excodirector del emisor, Marta Moreno, gerente regional Bogotá y Cundinamarca de Camacol, entre otros distinguidos conferencistas. Entonces, pues están bienvenidos a acompañarnos en nuestro décimo foro de vivienda y esperamos que puedan difundir este evento que va a tener una gran importancia y sobre todo va a ser un escenario para poder empezar a ver cuáles son las políticas que se quieren aplicar para los temas de vivienda, para los temas urbanos y para los temas de construcción de cara a las próximas administraciones. Muchas gracias.